Muebles, 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 amuebla más en Arganda del Rey, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, salones, amuebla más, el buen gusto no es caro, avenida de Madrid 56, abrimos todos los días, avenida de Madrid 56, Arganda del Rey. De 12 y media a 2 de la tarde, medios días en la onda con Jorge Plaza. Sintonía de Onda Cero, 100.0 y también, amigo oyente, usted nos puede sintonizar a nivel nacional o a nivel internacional en www.radiosurestemadrid.com. ¿Qué le parece si en este instante nos vamos directamente hasta las entrañas de Amuebla más en Arganda del Rey, avenida de Madrid 56, en el polígono industrial, frente a la estación de servicio BP? Porque en las entrañas de Amuebla más se encuentra nuestro colaborador, Vicente Mayor, con David Navarro, gerente de Amuebla más. Querido compañero Vicente, estás ahí, ¿verdad? Buenos días, pues sí, efectivamente, Jorge, mira, me encuentro en estos momentos, en un día maravilloso aquí en Arganda, bueno, pues en la tienda Amuebla más. No podía ser de otra manera y me he desplazado a ver qué tal ambiente hay, cómo se desarrolla un día de diario, sinceramente, es un día de diario normal, porque vienes un fin de semana y esto, pues suele estar abarrotado. Pero en un día como hoy de diario, queríamos comentar un poquito con el gerente, con David, cómo se desarrolla una jornada de este tipo en algo que no es un sábado o un domingo. Estamos aquí con él, David, buenos días. Hola, buenos días, Vicente. ¿Qué tal? Estamos en un día de diario, que no es fin de semana y queríamos saber un poquito cómo se desarrolla todo el aparato comercial vuestro, aquí en Amuebla más, hay más gente y menos gente, queremos saber qué es a diario también. Ya está entrando público, ya tenemos, hemos hecho una campaña de publicidad y está viniendo un poco de público y bueno, y estamos atendiendo aquí ya a dos clientes que están interesados también a buscar unos sofás y les estamos enseñando un muestrario de telas y la calidad de los sofás. Oye, ¿te puedo proponer así en frío charlar un poquito, si me lo permites, con alguno de los clientes? ¿Nos podemos acercar, sí? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, Vicente, sin ningún problema. Mira, si quieres, pregúntales qué les ha parecido, porque hay clientes que ya llevan un tiempo, están probando distintos sofás. Sí, sí, sin ningún problema, si quieres, pregúntales a los clientes. Sí, aquí en medio. Hola, buenos días, buenos días, ¿qué tal? Soy Vicente Onda Cero para todo el sureste de la Comunidad de Madrid. ¿Tu nombre es? Soy Charo. ¿Qué tal, Charo? Que le he pedido primera autorización a David y queríamos saber un poquito la... porque primero, ¿por qué vienes a comprar a Amuebla más? ¿Te vienes hasta aquí? ¿Eres de Arganda? ¿Vienes de fuera? No, soy de Vic, Álvaro. ¿A comprar, a mirar? Cuéntanos un poquito. Pues venía a ver un sofá, porque, bueno, ya puse todo el salón que me lo puso David, de aquí de Amuebla más, y me apetecía llevarme un sofá. Ya vi uno hace poco aquí en la tienda y he venido, bueno, pues a concretar un poco más las telas y el precio y todo con David. Sí. ¿Entiendo que eres clienta habitual o reciente? No, ya hace cinco años que conozco a David y, bueno, pues más o menos le suelo comprar todo a él, porque, bueno, pues el servicio que me da es muy bueno. Le llamo por teléfono y me atiende estupendamente. Los chicos vienen, te montan todo a tu gusto. Si tienes algún problema, vuelven otra vez, te solucionan. Aunque no sea un problema, ellos siempre están dispuestos a ayudarte. Y, bueno, pues me encanta esta tienda por su atención, por su calidad, pues un poco por todo. O sea, que toda la competencia es sana, pero yo entiendo, por lo que nos cuentas, que Amuebla más tiene algunos marcadores que la diferencian respecto a otros competidores. Sí, por lo menos para mi gusto, sí. O sea, en cualquier otra tienda el precio puede ser igual, no lo sé, pero el servicio seguramente que no sea el mismo que tienes aquí. O sea, que yo estoy muy contenta en todo, en calidad, en servicio y en todo. O sea, que estamos hablando sobre todo de un poco el servicio que ofrece Amuebla más como negocio. Y veo que además apuntas mucho a David, al gerente. Te suele atender personalmente. Sí, sí, pero me atiende hasta los domingos por la tarde. O sea, que para mí es, pues como alguien de la familia ya, después de tanto tiempo, pues... ¿David, demasiados elogios? No. No, es real, es real. Todo lo que está diciendo es, ya los clientes con el paso de los años, pues ya forman parte de la vida cotidiana. Te llama un cliente, David, no necesito esto, no necesito lo otro. Y en eso estamos, en dedicarnos a nuestros clientes, en darles el mejor precio, el mejor producto y la mejor atención. Bueno, además en Onda Acero, porque tú también eres un cliente bastante fiel de Onda Acero, ya son unos años, y estamos comprobando que todo el mundo deriva en lo mismo, en la calidad de tu atención. Y es que trabajas ocho días a la semana. Sí, sí, así es. Muchas veces cuando un cliente te presenta un problema, un pequeño problema, pues lo que haces es que te desvives, ¿no? Te desvives por darle solución y buscarle lo que necesitas. O sea, es de, como diría yo, de formación profesional. Es nuestro oficio y nuestra obligación, el atender bien a nuestros clientes y dedicar muchas veces. Muy bien. Oye, con tu permiso, siempre con tu venia veo que hay más clientes por aquí. Estoy viendo a una persona joven, muy joven, muchísimo más joven que tú y yo, que somos jóvenes todavía, bastante jóvenes. Pero estoy viendo aquí, me voy a acercar a él. Muy buenos días, me sorprendes. Te tuteo porque eres jovencito, yo también. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jesús. Jesús. Bueno, oye, quería saber qué haces en Amuebla Más, aquí en Arganda. Pues como tú me has dicho, me has visto joven y soy muy joven. Y acabo de entrar, he ido a otros sitios, a otras empresas como Ikea, y me han hablado muy bien de Amuebla Más. Y conforme he entrado aquí, tenía muy buenas referencias en cuanto a opinión. Perdona, no te habrán hablado en Ikea bien de Amuebla Más. Me imagino que habrá sido algún cliente o alguien, o ha sido la propia empresa. No, han sido clientes que ya han tenido experiencias aquí en Amuebla Más. Y por lo que he visto ahora al entrar, me he quedado encantado con todo el material que disponen y lo que te ofrecen al cliente, lo que le ofrecen al cliente. ¿Qué es lo que te atrae para venir a una tienda de muebles a una persona joven como tú? ¿Qué es exactamente...? Pues especialmente estoy buscando un sillón y soy un poco exquisito en cuanto a la tapicería. Y aquí en Amuebla Más la verdad es que hay un muy buen surtido y te atienden muy bien. En cuanto a tapicería también tienes mucho donde elegir. ¿Qué tal te ha parecido el servicio de entrada? Porque yo llevo aquí un rato, he estado previamente charlando con algunas personas en off, pero he visto que te estaban atendiendo. ¿Qué tal, qué te ha parecido? Como es tu primera experiencia, entendemos aquí en Amuebla Más. Pues la verdad que muy buen trato desde que he entrado. Ya he dicho que me he quedado estupendo, muy contento con lo que he visto. Y el trato de sus gerentes, de sus trabajadores, también no puedo poner ninguna pega porque ha sido genial. ¿Has encontrado ya la pieza o el elemento que estabas buscando? Pues he encontrado más de uno y lo que pasa es que hay tanto y tiene tan buena pinta que estoy dudando entre unos cuantos. Pero seguro que lo voy a encontrar lo que busco. Bueno, Jesús, muchísimas gracias y que hagas una buena compra que aquí, seguro, la tienes garantizada. Gracias. Me vuelvo con el señor gerente. David, yo me están contando aquí elogios constantemente. Sí, Vicente, así es. Somos muy competitivos en cuanto a calidades, a diseños, a todos. Pero tanto mole de salón, a medida, en distintos colores, distintas calidades. Partimos de unos precios de mole de salón de apilables, a lo mejor en 2,40. Partimos de 300 y pico euros de precio hasta distintas medidas, distintos precios en lacados, en chapas y en tapicería. Igual, partimos de sofá de tres plazas, de chelones, con mecanismos eléctricos, con vijo elástica, con puerto USB, con equipo de música. Bueno, somos pioneros en muchas cosas y muy competitivos en calidad, en servicio, como decía nuestra clienta Charo, que ha venido a mirar un sofá. Una clienta, mantener un cliente después de cinco años es por algo, no es una casualidad. Y así son muchos clientes, la verdad. Mira, yo voy a intentar localizar aquí a una clienta, o presunta clienta, que he visto hace un momento y que estaba hablando con un compañero tuyo. Y estaba hablando de diseño, concretamente, he parecido entender que quería que le diseñasen un poco el salón que le van a molerar. La tengo allí, a ver si me puedo acercar hasta donde está. A ver. Hola, hola, perdón. Me meto por medio. Buenos días. Buenos días. Vicente, de Onda Cero. ¿Tu nombre? Alcira. No te importa dedicarnos unas palabras. No, para nada. Es que te voy a preguntar directamente, porque yo te he escuchado anteriormente con un compañero de David. Estabas hablando acerca del diseño de tu salón. Efectivamente. Querías que te relacionaran un poco cómo diseñar el ambiente que tú quieres y te estaban diciendo más o menos que es que en función de la zona en la que vives, la luminosidad de tu salón, te estaban aconsejando un poco cómo diseñar. ¿Es correcto lo que yo estaba escuchando? Totalmente correcto. Tienen una... te ayudan muy fácilmente, el trato es muy personalizado, muy familiar y efectivamente yo vengo con una idea a la cual ellos la mejoran. Por eso es que vengo efectivamente a este lugar en concreto, porque si a día de hoy me gusta la casa que tengo es por la ayuda que también prestan y me gusta mucho que... Es decir, ¿que ya te han amueblado o has comprado alguna vez más aquí? ¿Eres ya clienta? Efectivamente, sí, efectivamente ya he comprado un par de veces más y como le comento, el trato personalizado me gusta tanto y no se encuentra en muchos lugares y se agradece mucho, se agradece mucho. ¿Eres de Arganda? ¿No eres de Arganda? Vivo en Rivas, resido en Rivas base Madrid. Por suerte trabajo de tarde, así que me puedo escapar. Te veo así un poquito, estás mirando, porque te veo mirando mobiliario, te veo mirando alguna librería en concreto, andas todavía pendiente de confirmar cuál va a ser el diseño. ¿Lo tienes ya bastante definido por lo que estaba oyendo yo anteriormente? Lo voy teniendo más claro, sí. Pero siempre aquí, o sea que la orientación, el servicio al cliente entiendo que es excelente, óptimo. Demasiado excelente. Bueno, pues antes te he visto que estabas comentando acerca de los muebles que habéis ido adquiriendo, ¿no? Porque no eres la única clienta. Te he visto que comentabas con alguna persona más, ya experimentaba en compras también. Y de alguna manera, ¿sabes que tienes conocimiento de las facilidades que os ofrece Amuela Más? ¿Qué es lo que ofrece David? Sabemos que en ocasiones sacan ofertas, tiene detalles con los clientes. ¿Tienes conocimiento de ello? Sí, sí. También me ha comentado él personalmente que nos hace un proyecto totalmente gratuito. Y otro motivo más para poder venir, para que él me ayude a amular toda la casa. Y qué mejor. Es decir que, claro, me voy a... Estoy viendo... Bueno, Alcira, muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Te deseamos mucha suerte con tu proyecto de regeneración de la casa, ¿no? Mobiliariamente. Pero quiero coger... A ver si me deja Charo, que la estoy viendo hablar ahí con una persona. Hola Charo, vuelvo a raptarte un minuto. Te veo comentando, pero además estás hablando de... Creo que es otra clienta, ¿no? No es personal de aquí. No, estaba comentándole que... Bueno, cuando pusimos la habitación de mi hijo, David nos regaló un cuadro de patos muy chulo. Y bueno, fue un detalle que lo tengo puesto en la habitación y siempre me acuerdo de él cuando lo veo. Me están hablando, me está comentando Charo, clienta magnífica tuya, que le ha regalado patos. Sí, sí. Patos para que el hijo juegue con ellos en la habitación sobre la cama. Sí, sí, sí. Es un... Bueno, pues siempre que pones algún juvenil o algún salón, pues siempre plasmas algún cuadro, algún detalle a los clientes. De recuerdo, de recuerdo. Bueno, me estaba comentando otra clienta, Alcira, que regaláis los proyectos. Los proyectos. Sí, sí, cualquier cliente le ofrecemos el proyecto a todos los clientes, a todos. Además, en 3D que está hecho a escala, se visualiza el salón, el color, todo. Y el cliente queda muy contento con lo que va a comprar. Es decir, que bueno, Charo, no te voy a molestar más, me imagino que Amuela Más no lo recomiendas. No, no, nada, nunca, a nadie, no, no. ¿Qué es lo que más destacas de aquí, en definitiva, de Amuela Más? La atención de David, personalizada, y bueno, pues la calidad, para mí es la mejor. Y bueno, pues sobre todo el servicio, el servicio que tiene, pues creo que ninguna otra tienda te lo puede ofrecer, igual que él. Bueno, David, muchísimas gracias, Charo. David, llevo todo elogios. Sí, 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 ya ves. Pero vamos, es todo real. ¿Cuál es tu horario? ¿Qué horario tenéis aquí en Amuela Más? ¿Cómo pueden dirigirse a vosotros? Sí, mira, de lunes a sábado abrimos a las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Y luego por la tarde abrimos a las 5 otra vez hasta las 8 y media. Y los domingos y festivos estamos de 11 a 2, estamos 3 horas más. La ubicación es muy importante porque estáis aquí en la Avenida de Madrid, efectivamente. Sí, Avenida de Madrid en el número 56, en el centro más o menos de la Avenida de Madrid. Aquí está la tienda, la exposición, y habitualmente estoy yo y otro compañero más. Pero, ¿qué ocurre cuando hay gente de fuera, de lejos, de otras localizaciones de la Comunidad de Madrid que no lo tienen tan fácil para venir hasta Arganda del Rey? Tenéis otras localizaciones, ¿verdad? Sí, correcto. Aparte de Amuela Más, Arganda, tenemos también Amuela Más en Carabanchera, en la Avenida de Puerto, en el número 49. Y también tenemos un centro exclusivo de descanso en Getafe, en el sector 3. ¿Un centro exclusivo nos lo puedes definir para nuestra audiencia un poquito más? Sí, hemos puesto en el sector 3 de Getafe, en el centro comercial, sector 3, ahí tenemos una tienda exclusiva de descanso, ¿vale? Donde hemos apostado por picolín, donde tenemos unos 7 o 8 juegos de canapés con colchones de picolín, que por cierto he de decir que ahora están en promoción al 50% por inauguración. Y también tenemos sofás de todo tipo en cheslones, sofás con viscoelástica, con mecanismos eléctricos, deslizantes, rinconeras... Es una tienda dedicada al descanso. Mira, estoy viendo a una persona muy jovencita, que está todo el rato mirando, como que parece que quiere saludarnos. Te quiere saludar a ti, te debe conocer, no lo sé. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Laura. Laura. Yo Vicente. Es que veo que estás mirándonos así de rojo, te ríes, ¿serás clienta o es la primera vez que vienes? No, ya he venido más veces a comprar. ¿Y qué es lo que has comprado exactamente? Pues me llevé un sofá. Sofá de dos plazas. Hablanos del sofá. Pues un sofá de dos plazas. Y la verdad que es muy cómodo, se puede abrir para hacerlo una especie de cama. Me imagino que vienes a por algún elemento mobiliario más, si estás aquí hoy. Sí, vengo a por algo para el salón, un mueble, y estoy mirando un poco a ver qué me puede aconsejar David. Entiendo que cuando hablas de David, porque todo el mundo a mí me habla de David, entiendo que es que David es el astro rey del mobiliario. Es decir, que nadie como él para asesorar, para recibiros, para aconsejar sobre cualquier producto mobiliario. Sí, eso es. La verdad es que David viene a casa, vio cómo era el salón al dejar el sofá y ya me ha aconsejado un poco cómo va el mueble y que me vendría mejor. Es decir, que él se basó un poco en la ergonomía que teníais de vivienda, porque es lo que otras personas nos han comentado. Es que viene, ve la orientación que tiene la casa, la luz que dispone, si el sol es de salida, de poniente, si es mediodía. Es un poco lo que me estaban comentando en off otras personas, otros clientes. Es cierto, realmente él, antes de preparar el proyecto, si lo necesitas, se acercó a tu casa. Sí, vino a casa a ver si me entraba el sofá lo primero, porque no sabíamos muy bien el espacio, y luego vio el mueble que me podía entrar, el tipo de mueble. Sí, un salón chiquitito. ¿Y al final la compra ha dado buen resultado? Sí, sí, estamos encantados, hemos venido a por un mueble y volveremos a por otro sofá más adelante. ¿Pero no era un salón chiquitito? A por un sillón, seguro. Sillón chiquitito, claro. Bueno, pues nada, Laura, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Y nada, voy a ver si puedo rescatar a David para continuar y cerrar ya casi esta entrevista hoy para conocimiento de toda nuestra audiencia en el sureste de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver si puedo cogerle... está aquí atendiendo... David, sí, perdona. Sí, Charo enseñándole una señal a Charo. Si nos disculpa, quiero cerrar ya emisión contigo. Bueno, veo que todo el mundo se dirige a David, hablan de David, la calidad en todos los aspectos, el servicio tan personalizado. Me han dicho ahora una clienta tuya, Laura, que incluso vas al domicilio, que ves un poco bueno, pues como es, que es lo mejor para ella, que no, luego el proyecto lo haces gratis, en fin. Es un cúmulo de cualidades y cualidades y más cualidades las que desarrollas, las que pones siempre al servicio del cliente. Sí, sí, así es. Siempre, como te he comentado, siempre nos esforzamos en tener clientes satisfechos. Vamos a medir mismamente hasta un sofá, porque en ocasiones hacer un sofá un poquito más pequeño, hacerlo especial, hacerlo con menos brazo, va sin ningún tipo de cargo y al cliente le queda mejor. Pues siempre procuramos, como te comento, tener clientes satisfechos y vamos a medir sofá, juveniles, muebles de salón, todo. Y en muchos casos, cuando va con muebles de salón, hacemos un proyecto en distintos colores, medidas a escala, todo, todo, todo. Vale, perfecto. Pues estamos llegando al final de esta entrevista. Vamos a ver uno de los tantísimos, buenísimos comercios que tiene Arganda del Rey, Amuela Más, como no, cabeza de serie del mundo del mobiliario. Y yo he podido comprobar, verificar que efectivamente vienen clientes y más clientes y, bueno, que no dejan de elogiarte. Para acabar ya, ¿recomiendas algún tipo de reestructuración en los hogares para quien quiera cambiar ahora su salón o su dormitorio? ¿Apuestas por alguna idea o algún concepto tuyo personal de aquí de Amuela Más? Sí, bueno, pues te voy a decir que nos acaban de llegar los nuevos tejidos de la nueva temporada. Hace un mes aproximadamente hemos incorporado unos 25 mostrarios distintos de telas, todas telas muy transpirables, aún así anti-mancha, limpieza con agua y es unos tejidos muy actuales los que hemos recibido. ¿Tú para esta nueva temporada recomiendas, te decantas por algún color en concreto, alguna gama de color? Sí, seguimos con los, un poquito más conservador, los colores turrones y los grises, ¿vale? Y bueno, y está pegando muy fuerte el turquesa, por segundo año consecutivo, pero bueno, quizás sea un poco más arriesgado, depende del tipo de público. No obstante, les ofrecemos toda la gama de colores, claro, ya cada uno para su hogar. Cuando hacemos proyecto, se lo ponemos en ocasiones, hacemos tres o cuatro proyectos distintos. Con distintos tipos de decoración, tenemos a un decorador, a mi compañero Sergio, que está ahí al fondo atendiendo, que es el decorador, el que luego remata un poquito los proyectos, también le da un toque de decoración. También. Muy bien, pues David, recuérdanos la dirección, que estamos aquí en Arganda del Rey, para todo el sureste de la Comunidad de Madrid, para toda nuestra audiencia, aquí en Arganda del Rey, Avenida de Madrid. Avenida de Madrid, número 56. ¿Una página web a la que se pueda dirigir todo el público en general, los clientes? Sí, sí, amueblamas.com. No tiene pérdida, www.amueblamas.com. Ahí pueden ver y seguir, bueno, pues todas vuestras novedades y, en fin, manteneros al día de todos. Sí, he de decir otra cosa más a todos los clientes que nos estén oyendo, a todos los oyentes, tanto de Alcalá de Henares, de Torrejón, de todo el sureste, una cosa muy importante es transporte y montaje sin ningún tipo de gasto, sin ningún incremento. No cobramos ni transporte ni montaje. Me da igual ir a medir a Casa de Charo, a Vicálvaro, que ir a medir a Alcalá de Henares, que ir a medir a Torrejón, a Coslada, a Villarejo, a Sabanés hemos ido a medir, a Fuente de Doña de Tajo hemos ido a medir, o sea, medimos en toda la comunidad de Madrid prácticamente. Hay transporte y montaje gratuito. Es una grandísima ventaja, una cualidad fundamental dentro de lo que es el servicio de atención al cliente por vuestra parte. Muy bien, David, gerente de Amueblamas, pues hasta aquí llegamos con esta entrevista de hoy. Ha sido formidable y te estamos profundamente agradecidos, como siempre, por todas las palabras y habernos permitido, además, entrar directamente a estos clientes que están ya llenando hoy un poco la tienda hasta ahora. Muy bien, Vicente, pues muchas gracias por tu visita y nada. Gracias a vosotros siempre y continuamos en La Onda. Gracias desde Arganda y en Amueblamas, Vicente Mayor. De doce y media a dos de la tarde, medios días en La Onda con Jorge Plaza. No compres a ciegas, que no, que no. Amueblamas, sus muebles son nuestros muebles, financiación a su medida. Tu casa es la nuestra, te hacemos el proyecto gratis en 3D. Abrimos todos los días, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, salones. Amueblamas, en Arganda del Rey, Avenida de Madrid 56. Los muebles de calidad tienen nombre propio. Amueblamas.